Muy bien, hasta ahí entonces los títulos de la jornada y entre ellos, entre los títulos que mencionábamos, hablábamos de lo que fue el partido, más allá de lo que fue obviamente el empate y el posterior pase a la final de Boca, ante Palmeiras, hubo un partido correspondiente a la Copa Argentina, en el cual tuvo como protagonista a San Lorenzo y a Temperley. Bueno, el partido terminó empatado en los 90-1-1 y después se definió por penales. En estos penales, el quien se hizo gigante allí en la fortaleza de Lanús, fue Matías Fidel Castro, el arquero que pasó por Unión, está préstamo en Temperley, es de Unión todavía, y que fue justamente allí al gasolero para sumar minutos, y vaya cuántos minutos que está sumando, que su equipo está haciendo historia y está en la semifinal de la Copa Argentina. Los saludos, los tengo en contacto a Matías Fidel Castro. ¿Cómo estás, Diego Bolaños de Continental? Te saluda. ¿Cómo andan? Muy buenas tardes para todos. Bueno, contento me imagino, ¿no? Después del triunfazo de ayer. Sí, la verdad que sí, muy contento y, bueno, ya tuvimos que entrenar a la tarde, así que, bueno, recuperando y ya pensando en el próximo partido que se nos viene por la vez nacional. Matías, te fuiste de Unión justamente para sumar minutos, una vez llegado a Temperley, a préstamo, conseguiste lo que buscabas. Minutos, ganaste la titularidad, estás atajando todos los partidos, inclusive de esta Copa Argentina, que Temperley realmente está haciendo una campaña impecable. Por ejemplo, el primer gol que recibió fue aquel, el de Blandi en el minuto 90, de ayer. Después de todos los partidos lo había ganado con el cero en tu arco. Sí, la verdad que sí, bueno, me vine en busca de continuidad, de poder sumar minutos y, bueno, la verdad que estoy muy contento. Es un club espectacular, que está muy ordenado, estamos muy bien y, bueno, la gente, ustedes vieron lo que es anoche, acompaña mucho al club, así que, bueno, contento por la clasificación de anoche. Es algo histórico para el club, nunca había llegado a estas instancias, así que, bueno, recién hoy en la tarde se vio que nos toca jugar la semifinal con Central. Así que, nada, contentos y, bueno, esperando que llegue ese partido, que supuestamente se va a jugar a mediados de noviembre en la fecha FIFA. Me imagino que fue un partido soñado para vos, Matías, porque iban muy bien, bueno, convirtieron el tanto que los ponía en ventaja, manejaron el partido, después, obviamente, sobre el final, San Lorenzo se vino, logró el empate, y cuando uno decía, bueno, ahora se le escapa a Temperley, apareciste vos atajando dos penales, a Mochi y a Rojas, y encima, pateando el tuyo, y convirtiéndolo. Sí, bueno, la verdad que logramos poner una ventaja en el partido, y, bueno, lamentablemente creo que en el segundo tiempo nos replegamos demasiado, incluso nosotros con un jugador de más, y, bueno, eso hizo que lo pagáramos injustamente para mí con el empate, porque habíamos hecho, en línea general, creo que un gran partido, y, bueno, el destino quiso que fuéramos a los penales y que lo ganáramos por esa vía. Llamó mucho la atención, Matías, el tema de la definición de penales, ¿no? Porque uno decía, todos zurdos patearon, primero, bueno, Mochi, vos, Rojas, Prieto, Hernández, Di Lorenzo, todos, hasta el último, que fue la definición, que fue el único de derecha, pero después todos zurdos, vos, justamente, pateaste donde, tal vez, todos los zurdos patean, ¿no? Ahí, cruzándola, y atajaste también los dos por ese lado, ¿lo tenías visto eso? Sí, bueno, la verdad que se dio, es algo curioso, que se dio que todos los pateadores éramos zurdos, hasta Brum, que fue el que lo definió que es derecho, pero, bueno, sí, la verdad que teníamos visto todos los pateadores, incluso, bueno, Belucci, que se fue expulsado, Dublandi, que no pateó, obviamente, que la idea nuestra era poder lograr la clasificación en los 90 minutos, pero, bueno, como se dice, habíamos hecho los deberes, porque era algo que podía suceder, y, bueno, la verdad que se dio tal cual, habíamos visto los videos, y teníamos anotados los pateadores de ellos, patearon al lugar donde lo habíamos estudiado, y, bueno, después, en la semana, estuvimos pateando a penales, y la verdad que yo me sentía con mucha confianza, y cuando el técnico me preguntó si podía patear el primero, le dije que sí, y, bueno, por suerte pude convertir. Mati, ¿cómo andabas? Gustavo Martinón, te saluda. ¿Cómo andabas, Gustavo? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Pregunta, vos tenés contrato hasta junio, julio, ¿no? ¿Con Temperly? Sí, sí. Sí, 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 hasta junio del año que viene. Bien, ¿y tenés ganas de volver? Sí, la verdad que a mí me tiró mucho Unión, me estuve muchos años, hice muchos amigos, le agarré un cariño muy grande al club, y a mí me queda un año más de contrato con Unión todavía. Obviamente que las ganas y el deseo de poder volver siempre van a estar, pero, bueno, la realidad hoy indica que yo estoy teniendo una continuidad importante para mí, que la venía necesitando, y, bueno, me están saliendo las cosas por ahora, como yo lo había pensado en el momento de tomar la decisión de venir, y, bueno, en Unión está Nereo también que, bueno, tiene un gran presente también, todos sabemos lo que representa para el club, así que, bueno, en este momento la verdad que solo pienso en el presente que tengo en Temperly, y, bueno, ha llegado el momento a mitad del año que viene, cuando yo deba regresar a Unión y termine mi vínculo con Temperly y se verán cuáles son las circunstancias y qué fue lo que pasó en todo este tiempo para tomar una decisión de volver o de salir de acá. Bien. Ahora, bueno, vos dijiste que lo tenían estudiado a los pateadores, ¿no es cierto? Los que tradicionalmente patean es fácil encontrar videos. Ahora, con el entrenador arquero, ¿cómo hicieron para conseguir videos de los que no tradicionalmente patean? Y la verdad que habría que preguntarle a él porque tenía de todo, no sé si... ¿Había papelito? Había papelito y de todo, incluso el tercer penal de ellos, Hernández, que es un chico, un joven y él, yo me tiré a la punta. Sí, 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 casi la sacás. Claro, que habíamos visto que pateaba ahí, que él lo había marcado y, bueno, la verdad que pateó muy bien porque lo elevó el remate y eso hizo que no pudiera llegar, pero, bueno, yo me había tirado para ahí porque había visto que él pateaba para esa punta. La verdad que yo, como lo dije, hay muchos medios que me entrevistaron ayer y se lo reconocí a él también personalmente. Obviamente que uno después, en el momento, toma la decisión de tirarse para donde uno piensa que va a patear o de acuerdo a cómo se va llevando las definiciones, pero yo se lo reconocí porque la verdad que tuvo mucho mérito de él todo esto porque se tomó el laburo de buscar, no solo de buscar, sino de acertar todo lo que estuvo buscando y, bueno, afortunadamente para nosotros salió bien. ¿Viste lo que pasó, Matías, en el clásico Colón-Uñón con el tema de los arqueros? Sí, lo vi, lo vi. Justo ese fin de semana yo me he ido para Uruguay porque teníamos el fin de semana libre acá y, bueno, lo vi desde allá y, nada, la verdad que increíble y, como yo siempre le decía a Marcos, a Alan, a Alan Sosa siempre le decía a ustedes tienen que entrenar y prepararse como si fuese a no jugar todos los fines de semana, como si todos los fines de semana le tocase jugar porque vos nunca sabés cuándo te va a tocar con la varita el de arriba y tenés que entrar a la cancha y en el momento que entras tenés que estar preparado y tratar de aprovechar la oportunidad. Pero, bueno, nada, creo que en ese sentido Uñón tiene que estar tranquilo, que la verdad que tiene unos excelentes arqueros de muchísimo futuro y, bueno, que obviamente tienen que en su momento poder tener continuidad y, bueno, sumar partidos para tener confianza y agarrar un poco más de experiencia pero, bueno, tanto Joaquín como Marcos, Alan, son los tres muy buenos arqueros así que creo que Uñón puede estar tranquilo en ese sentido. Vos sabés, Matías, por último, te quiero contar algo que pensé cuando se dio tu paso a Temperley y yo dije, bueno, se va a un club para poder conseguir minutos, que es lo que buscabas y después también en esos días, en esas semanas, aparece Pablo Campodónico también un histórico de la categoría que firma para Temperley y yo decía, pucha, qué mala suerte aparece Pablo Campodónico, va a tener que pelear el puesto con un histórico, ¿no? 41 años tiene y muchos partidos en su haber y sin embargo... No, digo que sin embargo ganaste la pulseada y hoy sos el dueño de los tres palos de Temperley Sí, incluso Pablo también es muy querido por la gente de Temperley porque logró un ascenso, si no me equivoco, creo que en el año 99, por ahí me parece y no, nada, obviamente que a mí cuando me llamaron de Temperley para venir ellos sabían cuál era mi situación con Unión y que yo iba a salir para tener continuidad para poder jugar obviamente que nadie tiene el puesto asegurado pero bueno, en principio cuando vine era para hacer la primera opción incluso yo cuando me vine, Pablo, ya hace una semana que había arreglado y que ya estaba entrenando pero lógico que después el rendimiento y cómo te vea el entrenador va a deparar si vas a ser el titular o no y eso es algo que se gana y se logra día a día pero bueno, sí, en principio yo cuando me vine era para hacer la primera opción Matías, bueno, ante todo agradecerte el momento que nos brindaste para charlar un poquito de tu actualidad, tu presente, un poquito de Unión también y de cómo le va a este Temperley calculo que ahí en la intimidad del plantel lo deben hablar entre los compañeros vos sabés que si River sale campeón de la Libertadores y Temperley pasa a Central ya clasificó la Libertadores sabés que podés jugar a Libertadores Sí, la verdad que bueno, es algo que... O sea, están a tres partidos Que lo hablábamos y bueno, la verdad que llegamos hasta acá y nadie nos puede impedir soñar y de eso se trata la vida, de soñar y de ir a buscar y perseguir tus sueños y bueno, tenemos antes que nada el partido con Central y lo vamos a afrontar de la misma manera que lo hicimos con San Lorenzo con Argentino Junior y nada, sabemos que son rivales difíciles como lo son todos con un presupuesto diferente al nuestro con un montón de cosas pero bueno, como se dice siempre dentro de la cancha se equipara todo y bueno, ojalá podamos seguir adelante Muchas gracias Martín esperemos que sigan los... Matías, perdón que sigan los éxitos No, gracias a ustedes por llamar y les mando un abrazo grande para todos Muy bien, pasaba Matías Fidel Castro el arquero de Temperley